Bienvenidos a Cocinando y Olé, la receta de hoy, bizcocho de queso crema. Hoy vamos a preparar un bizcocho de queso crema que de verdad es una auténtica delicia, es muy esponjoso, con un sabor tan rico, tan delicado, es muy fácil de hacer, económico, y por si esto fuera poco, hoy lo vamos a hacer aún más especial, gracias a esta cobertura llamada Streusel. Esta cobertura de la que os hablo se prepara con ingredientes muy básicos y al hornearse queda crujiente y tiene un sabor muy rico. Si nos apetece también podemos aromatizarla o incluso añadirle algún fruto seco picadito que le aportará además un extra en textura y sabor. Si te gusta lo que estás viendo suscríbete a este canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no olvides darle a like a esta videoreceta. Para hacer el bizcocho necesitaremos 200 gramos de harina de trigo común, 3 huevos talla L, 75 ml de aceite de girasol, 200 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 150 gramos de azúcar, una cucharada de levadura química o polvo de hornear, una cucharadita de aroma de vainilla y una pizca de sal. Y para hacer el Stroicel necesitaremos 100 gramos de harina de trigo común, 80 gramos de mantequilla sin sal, 80 gramos de azúcar y un poquito de sal. Y opcionalmente podremos aromatizarlo con canela molida, con cardamomo, clavo, nuez moscada, jengibre, vainilla, frutos secos picaditos... Aquí tenemos un sinfín de posibilidades. Yo en esta ocasión le voy a poner un toque de canela molida. Vamos a comenzar preparando el Stroicel. Vais a ver que es muy sencillo y que se prepara en poco tiempo. Colocaremos en un recipiente los 100 gramos de harina de trigo común. Añadiremos también los 80 gramos de azúcar y un poquito de sal. Y si hemos optado en aromatizarlo o ponerle algún fruto seco picadito, este sería el momento. Como os he dicho, yo le voy a poner canela molida. Y ahora vamos a removerlo todo. Lo siguiente que haremos será añadir los 80 gramos de mantequilla sin sal, recién sacada del frigorífico y cortada en cubos. Y ahora con nuestras manos limpitas vamos a unir todos los ingredientes. Lo haremos con los dedos, así como estáis viendo en las imágenes. Y cuando hayamos obtenido una especie de arena, así un poco húmeda, con algún otro grumo más grande, y que cuando la cojamos con la mano, la aplastemos y se compaste así de esta forma, ya lo tendríamos. Y ahora lo reservaremos a un lado y comenzaremos a hacer la masa del bizcocho. Batiremos primero los 3 huevos, con los 150 gramos de azúcar. Y lo haremos hasta que blanqueen y queden espumosos. A continuación, añadiremos los 75 ml de aceite de girasol, la cucharadita de aroma de vainilla y los 200 gramos de queso crema. Y batiremos de nuevo para que se unan estos nuevos ingredientes. Lo siguiente que haremos será tamizar los 200 gramos de harina de trigo común, con la cucharada de levadura de repostería, y un poquito de sal. Volveremos a mezclar con una velocidad baja. Y si lo creemos conveniente, después podemos repasar con una espátula los posibles restos de harina que hubieran quedado sin integrarse. Y ahora, el siguiente paso será colocar la masa en el molde. Yo lo voy a hacer en este, mide 24 cm de diámetro por 7 de alto. Es desmontable, ya le he puesto papel de hornear en su base, y ahora lo voy a rociar con spray desmoldante. Colocaremos la masa. Y esparciremos por toda la superficie el stroicel que teníamos reservado. Así lo pondremos todo para que nos quede una capa bien gordita. Y al horno, que tendremos precalentado a 180 ºC con calor arriba y abajo, durante unos 40 o 45 minutos aproximadamente. Ya sabéis que el tiempo es orientativo. Sabremos que está hecho cuando pinchemos con un palillo y salga limpio. Y aquí lo tenemos, este fantástico bizcocho de queso crema. Esperaremos unos minutos a que temple el molde y ya después lo desmoldearemos. Huele de maravilla. Y ese contraste de texturas que tiene, tan tierno por dentro y crujiente por fuera, lo hace realmente especial. Os recuerdo que en la cajita de información tenéis mis redes sociales, mi grupo de recetas en Facebook y otros más donde formo parte de la administración. Pásate por ellos, encontrarás muchísimas recetas. Y por supuesto, podrás publicar las tuyas. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.